De manera especial, para toda la bandera que bueno pues esta noche vino a velar con Ariel Mace Esta noche, bienvenidos al Sesque Vámonos con este uno de los números perrones que hoy esta noche se los dedicamos A toda la banda perrones, saludos también a los poderosos de la cubia Para mi carnalito Brian Boliaga, mucha banda que por ahí conocimos Para mi compadre de Spiders de Conérico, esta noche y toda la banda Bien perrona Vámonos con lo nuevo Esta noche con Mace Sigue Rimo Sigue ese sabor Y toda la banda con Mace bailando Esta noche Este es el estilo y el sabor Así suena Grupo Intense Dicen los indestructibles Bumbala, Hena, Alexandria, Palacios Marie Carmen Dile Brian Boliaga, goza esta cumbia Vámonos a velar esta cumbia Danza Tufra Desde Tlaxcalita a la Deyria Ariel Mace Va para la muñequita Perea Chudi Casillo Carlos Ortiz Va para la cámara chambera Unión señor liderazzo Toda la banda estrella del éxito Así suena Y ahora Toda la vida en fin Contigo Ariel Marzo Y se companen de estos todos del sabor Hasta la eternidad Para Jube Río Tú Johnny Alex Para Sofío Juárez Bono Alexander y el Palacio Para Alejandro Bari Almita Bailiteres Juan y la güera y la baila Un saludo perro Esta noche dicen los infamosos del barrio de Porvía Chido Junior Para Huertero No lo voy a llevar, no lo voy a llevar, carnal Dicen para Huertero, Larinelli Para Daisy Karitepi para el Duzo Bueno, y famosos del barrio Dicen para la nueva Toda la nueva era Es el Johnny Walvin's Rappi Emi Pizzer Echeli Altas Badadí Vázquez Uppi J Chivo Honey Junior San David Vidyaga Ramón Al Oso Ramón El Chabaco Toda la nueva era Toda la estrellosas de esta noche Así suena Dicen para el Chico Dado Somos los más chico Dado Esa noche estrellas de éxito Mi compadre Sorra Ludigasillo Príncipe En Ortiz Muñequita Perea Paquito Blay París El Shy Boy Gloria Luna Sombra USA Ergo Juanito El Vídeo Bravo Para el Igueta Nadie Solíses de Crucitos Podrán Esa noche no es su historia Escrita Oye Esta noche para Conocidos y la banda de antaño Bautizados Reyes del Imperio Estrellotas Sorra Yudi Casilla Príncipe Esa noche Mi compadre Smiley Rey de Reyes Hoy nos acompaña Chéchale sabor Ya llegó mi compadre Juanito 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 E A Juanito Juanito E A Desde Nueva York Son a los Simales Verrones Así suena Son a los amores Dicen de rodillas Son de Dios Dicen los pasadores Del sabor Somáticos del sabor Green Boy Bad Boy El Super Randy Bobby Junior Green Boy Green Boy Esa noche para El Kilo Llega mi compadre Kilo Cance de rojo Melo Verde, blanco y rojo Colores de mi bandera Llegaron románticos del sabor Va para el rifle Llegaron románticos del sabor El supli El supli Bad Boy Acáño Cobb y Randy Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Del éxito Y si no miren arriba Mucho buen trabajo El cuenteo El famoso Greña Visecalifas Baili Gasparín El éxito Y el día Suena Suena Se llama La Danza Turca Banda mis cejados Allá en Trescalita Sacosme Donde las infamosas Del barrio Así suena Echa el sabor Oye, nos acompaña El papi chulo Toda la banda Venga Suena Once aniversario Estrellas del éxito Sleepy Spunky Marquito Blade Carice Sombra Dime Sonices Y Aterco Sombra Chapolin Silveky Slip Emilio Bravo Esta noche Igual más bravo Échale Alex Santos Sonido Bronze Wepa Ya llegaron Los románticos Del sabor Coby Randy Snoopy Fantasma Chappie Junior Y el Green Boy Y el Bad Boy Porque toma vino Toma moto Que venimos Ya representamos Románticos del sabor Esa noche para Isariel Hernández El Internacional E-A E-A Todos los románticos Todos los románticos Todos los románticos 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 E-A Románticos 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 ¡Ay, güey! Cinco de románticos De sabor Los aijados Ariel Márcez Que suena la banda Muy bien, solideros Somos y famosos de barrio Aquí donde quiera Soy le chino de hoy Madre y Yolio Luzo Luzo Tazmaña Yorda Solidero Júmez El Guardero Ese manda Tanga Y Quiqui Se afaltaron Y famosos de barrio Esa noche Los dióvarían Márcez Los tozos Esa noche Todos los más Saladosos Un chingo de calor Dice Yagones Comobi Pensabria Marcos y la Muñeca Los tiendas De sabor Philly Ariel y Romero Dali Pico Es el famoso Pancacio Bonito nombre Dice Casillo Dragones Farmacia Condanes Pásalo con fregones Para malditos Canta grifas Llamas los locos El mamamase Yagucho Osaico Chapa Chavo Y Escudio Anda Donde quiera Grupo Quintana Ahí va Para la reina Valencia La famosísima En Filadelfia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es el superior Un saludo Así hizo Porque quiero Mi piche saludote Uno de los románticos De sabor Green Boy Bad Boy Junior Goffy Randy Lupe Jordi Jordan Carcaño Rifle Fancy Frank Esta noche Suena Mucha La Bandocha Mase Toda la VIP Checkpoint Entertainment ¿Quién nos acompaña? Esta noche Con la Llamas Aquí en Jersey Suena Y yo saludo perrón Donde las estrellas Bautizados Reinas y reinas De maldito imperio Sonreo del príncipe Sombra USA Para estar con Chidi Rosa Brandon Lucito Andrés Production Muñequita Perea Yudica Sideriza El poderoso Churman Donde Guadalupe Esta noche ¿Viste por qué no venimos? En Son de Paz Ocho metros de guerra Todos los románticos del sabor Aquí pasando el sabor Ambrick Barrio Bad Boy Green Roy Hobbie Zupi Andy Racaño Rifle Por uno más capito del sabor Esa noche es contigo Ariel Mase De tener en la urbe de hierro New York Guadalupe La chamba manía No somos inmisiones De esa manera Bienvenido Con Ariel Mase Mi compadre Cañaveral Padre la Mase El Cañaveral Dice un saludo para el bombocho Que nos acompaña En un saludo especial Los arboleros Dice para el bombocho Esta noche Mi compadre Vecin Aguas